Bienvenidos, gracias compañeros. Buenas tardes, bienvenidos, gracias compañeros. Muy bien. En instantes vamos a tener el primer móvil para compartir con ustedes. La señora Verónica Jevalier se prepara para un vuelo en simulador. Como él. Ya sabía yo, ya sabía yo, ya sabía yo que usted se iba a aprender ahí. Por favor, vamos a seguir adelante. Bueno, un vuelo en simulador significa que no va a volar, va a simular que vuelan, no se aterroricen. No sé, no sé. Ya gente por lo que no entiende. Le gritan acá a la producción que va a volar. Va a volar, va a volar. O sea, alguien simula y ella huela. Abre el simulador y cierra con vero vuelo. ¿Vero vuelo? Vero vuelo. Y el vero vuelo. Bueno, interesante. Ya está en estudios Mariela Solari, en alguna medida la persona que dirige el grupo de víctimas de la Fiscalía que atiende víctimas de la delincuencia, un trabajo que empezó siendo chiquitito. Es enorme por hoy. Un porcentaje enorme de las personas que se atienden allí son víctimas de agresión sexual. Hay muchos temas para hablar con Mariela Solari y seguramente ya en minutos nos vamos a estar hablando con ella. Después nos visita el senador o ex ministro. No sabría cómo decirle qué es lo que la parte más... La parte de más carne. Ahora que el senador, casi me animo a decirle bicho. Antes nunca me hubiera animado por su investidura ministerial. Ahora me parece que ya lo del senador habilita. Bonomi, de Bonomi estamos hablando. Eduardo Bonomi, ex ministro del interior, senador, obviamente va a haber muchos temas para hablar con él también. Y después vamos a estar hablando con Astrid Sánchez de la Fundación Cero Callejero. Yo estuve el otro día ahí. Un refugio que está pensado para gente que es en situación de calle, pero además gente en situación de calle que tiene lo que ellos llaman parte de su familia actualmente, que son canes. Realmente perros. No ha habido gatitos por ahora. El felino en la calle es más complicado. Sí, además se las arregla. Hoy más temprano teníamos en el mano a mano de la mañana en casa a una joven que está viviendo en un refugio del Mides, un refugio de pernocte, de esos que el día hay que pasarlo en la calle y ella nos decía, bueno, me voy a la biblioteca, que estoy calentita, me tomo esos ómnibus con los que recorre Montevideo que tienen calefacción. Parece un remis, me dijo en determinado momento. Es una mujer que tiene formación, inclusive toda su infancia y adolescencia en un colegio privado. Y entonces me decía, parece un remis. Y nos contaba que anoche una joven amiga de ella quedó fuera de su refugio, no quiso entrar porque su mascota no podía entrar. Está llamando la atención, sobre todo en el interior, están apareciendo mujeres en la situación de calle que no las había, a menos en el interior, en el interior mantenía esas cosas que eran hombres. El caso de esta muchacha, por ejemplo, podría servir para eso porque es ella en un refugio y su mamá, que está en otro, que sí permite que esté 24 horas. Y les quiero aportar un dato. Ahí está, por fin habló, porque me decían que la teníamos como pintada, o sea, esperando a los dos, así como de cera. ¿Quién te decía eso? A mí me hablan de acá, yo tengo un ángel de la muerte. Es la conciencia que le habla, Carolina, tranquila. Pero hoy... Háblenle, que están como pintados, me dijeron pintados. Con Pepe estábamos repasando unos datos de la última encuesta que se hizo de personas en situación de calle del año pasado. Sí. Y había aumentado, en referencia al 2016, el porcentaje de personas que tienen educación media. Claro. Hablando un poco, en función de lo que decía María, también de esta mujer, ¿no? Casi un 9% había aumentado con respecto al 2016. En este panorama, entonces, de las personas que viven en situación de calle, que salen un poco del prejuicio que uno tiene, obviamente. Totalmente, ¿no? Exactamente. Y además, otro dato que se ha dado la semana que al cierre, la semana pasada, es que va a haber censo, ¿no? Va a haber un censo la semana que viene nuevamente de gente que vive en situación de calle. Un censo, además, que lo que quiere es comprobar lo que todos los actores que están allí, en alguna medida sienten, y es que se está descolgando mucha gente del sistema que termina en la calle, que se está engrosando el número, un poco como que lo vemos, pero no lo podemos ejemplificar en el papel. Cuantificar. Y el censo, justamente, va para ahí. Pero bueno, no les quitamos más tiempo. Tenemos un lindo programa para hacer. Y ustedes ya cumplieron con lo de ustedes, así que lo dejamos que transcurran por el pasillo, amablemente. Gracias, compañeros, que haya paz. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Simule bien, no se olvide. Se está portando mal usted ya. No, pero usted... Yo venía bárbaro. Miren que tenemos gente de la fiscalía en el estudio. Y son bravos, en la fiscalía son bravos. No, no, usted es bravo. Le ponen el... Por favor, no creo que usted esté muy intimidado. ¿Tengo que decirle algo a la teleaudiencia? Sí. Ahora dígale y después quizá ya podamos conectar con la invitada o con el móvil de Verónica. Entonces yo les digo de entrada que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium y además envasada al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, muy bien. Es un placer recibir a Mariela Solari que está como de recorrida por los medios hablando de esto que, bueno, de esas cifras que no son gratas, obviamente, y de la tarea que llevan adelante ustedes en alguna medida la implantación del código. Inmediatamente se vio que hacía falta un tratamiento con las víctimas. Me acuerdo un paso en Colonia, una de las primeras tabas nuevas, totalmente nuevas en el rol. Y bueno, después ve uno las cifras y se da cuenta el crecimiento que tuvo el trabajo de ustedes. Lo que has trascendido en estos días en alguna medida lo que ha dejado entrever esta información que se está manejando públicamente es un crecimiento tremendo de víctimas de orden sexual en las víctimas que tienen ustedes. Sí, bueno, gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Fiscalía, además, estar en los medios también tiene que ver con dar información a la población y también muchas veces trabajar sobre algunos mitos y prejuicios que también están cerca de estos temas. Como bien decías tú, la unidad de víctimas y testigos funciona a partir de la implementación del nuevo código del proceso penal a cargo de los equipos fiscales que llevan adelante la investigación. También está lo que tiene que ver con hacer cumplir todo el repertorio de derechos que el nuevo código trae para las víctimas y los testigos. Esto quiere decir que las víctimas, cuando hacen una denuncia, tienen derecho a tener atención, a tener un trato digno y respetuoso, a hacer oídas, a presentar prueba, a participar del proceso penal. El caso que tú contabas fue un femicidio, lo recuerdo, en Colonia. Bueno, los familiares, que muchas veces también tienen derecho a participar como lo que tiene que ver con los femicidios, son las víctimas que también quedan luego de esas situaciones. Entonces, eso... Y participar como querellantes, además, como... No como querellante exactamente, porque el derecho a la querella no lo tenemos nosotros de parte de las víctimas, pero sí a participar en el proceso con la defensa letrada que puedan tener y junto con la fiscalía. Eso es fundamental y la evidencia hoy nos muestra en estos dos años que para que las personas puedan acceder a esos derechos y participar en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, requieren de la contención y el apoyo. ¿Por qué? Porque los efectos que dejan los delitos más violentos en la vida de la gente hace que sea muy difícil sentarse para hacer la denuncia, declarar, revivir lo que pasó. Pero a la vez es reparador acceder a la justicia y poder contar y decir lo que pasó. Entonces, por ejemplo, dentro de los derechos también está el derecho al acompañante emocional durante la declaración de prueba anticipada. La prueba anticipada es una única declaración que se toma y que se puede tomar para las otras instancias que se tenga que repetir para que la víctima no tenga justamente que repetir nuevamente lo que le sucedió. Entonces, para nosotros durante estos dos años, como tú también lo decías, ha ido en aumento el número de víctimas y testigos que estamos atendiendo por distintas razones. Una tiene que ver con que las víctimas y los testigos empiezan a conocer los derechos que tienen. Yo vine a decir eso el otro día, que la gente empieza a escuchar, a ver el trato, el trato que hay en la justicia, el trato que hay en los medios, el resultado de la investigación, le dice, bueno, a ver, ¿y si yo voy y digo? Bueno, en los delitos sexuales, porque fue parte de tu pregunta y justamente en los delitos de explotación y trata, ha tenido que ver eso también, ¿no? A veces adolescentes o familiares de adolescentes que atravesaron por un proceso penal que conocen a otros que le dicen, a mí me parece que tendrías que ir a la justicia. Antes, y vuelvo a repetir, no tiene que ver con los operadores, sino con el proceso penal que teníamos que ubicaba a la víctima en un lugar, este proceso la ubica en otro. Y cómo mirábamos todos el tema también. Sí, también. Creo que ahí toda la sensibilización, por ejemplo, en los delitos sexuales que hemos tenido desde distintos lugares, desde distintos organismos, desde la sociedad civil, también pone este tema sobre la mesa. Lo que no nos puede pasar, que es lo que nosotros venimos remarcando a partir de este tema, es que nos preocupemos como sociedad cuando llega una situación a la justicia. Cuando llega el caso. Claro, porque cuando llegó a la justicia, llegó tarde, llegó tarde y llegó mal. Quiere decir que todos llegamos tarde. Todos llegamos tarde. Cuando llega a la fiscalía, cuando llega a la justicia penal, llegamos tarde, llegamos mal, llegamos cuando las secuelas van a requerir de mucho esfuerzo para reparar. ¿Es posible reparar? Sí, es posible reparar, pero es mejor evitarlo. Entonces, tenemos las herramientas, creo que tenemos muchas herramientas para llegar antes. ¿Ese es uno de los mitos a los que tú te referías? ¿Cuál? ¿El llegar antes? El hecho de que llegamos tarde, de que el sistema llega tarde. Más que mitos, yo diría que tiene que ver con los prejuicios en la sociedad hace que seamos ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque si yo creo que las adolescentes pueden provocar a los hombres y que un señor de 50 años no se puede contener frente a una chiquilina de 12 porque tiene una minifalda para hacerlo bien grotesco. Entonces, ahí, mi prejuicio de pensar, de darle una explicación a ese fenómeno hace que yo no pueda ver la fragilidad o la vulnerabilidad que tiene una chiquilina de 13 años que usa minifalda porque también en la sociedad mostramos y mostramos en la sociedad que usar minifalda te hace ser más linda. Entonces, damos un mensaje para una cosa pero después lo damos, damos el contrario. Entonces, ahí hay mensajes que tienen que ver con el mundo adulto y esto de llegar tarde también tiene que ver con la propia dinámica de los delitos sexuales. ¿Por qué? Por ejemplo, los delitos de abuso sexual que se dan en el ámbito intrafamiliar se caracterizan por el silencio y por las situaciones que algunos autores le llaman de atrapamiento que tienen los niños y adolescentes. El atrapamiento que responde al chantaje emocional. ¿Cuál es un mito? El mito es que hay violencia física que agarró al niño. No, las situaciones de abuso sexual no necesariamente va a haber violencia física de la que nos imaginamos, de que lo agarró y lo encerró. No, el acercamiento a los niños y los adolescentes empieza por buscar la vulnerabilidad que tiene el otro, la vulnerabilidad que puede ser una necesidad afectiva, que puede ser una necesidad de compañía, que puede ser una necesidad de alimentación, de abrigo, es a partir de ahí. Entonces, el acercamiento, el principio, tiene que ver con ganarse la confianza que rápidamente que rápidamente va a ser traicionada porque lo que va a haber después es una situación de sometimiento. Pero como antes estuvo esta otra situación, a los niños y adolescentes les genera mucha ambivalencia, pero como si él era una persona que me quiere, que me dice que me cuida, pero a la vez está pasando algo que a mí me genera daño, sufrimiento y que no es lo que quiero. El ejemplo que a veces ayuda a ilustrar es un adolescente que pueda vivir en su familia una situación de violencia o no, de violencia física o violencia psicológica o una situación en la que está mal en su familia por distintas razones y hay un vecino que la empieza a ayudar, que le da de comer, que la deja venir a mirar la tele, que en la casa hay más calefacción que en la de ella y progresivamente empieza una situación en la que se genera una situación de abuso y a la gurisa le va a ser muy difícil decirlo. ¿Por qué? Porque además también hay un chantaje emocional, nadie te va a creer si vos venís siempre acá, si a vos te gusta estar acá y si de última todo el barrio que va a decir pero fulano es un buen vecino, si encima que la ayuda ella sale a decir que le hizo esto. Entonces cuando yo digo los prejuicios nos dejan ciegos es porque la explicación que le damos a veces a estas situaciones tan dolorosas son las que nos da ajenidad. Esto debe ser y ubico la culpa y la responsabilidad en quien menos me va a incomodar porque si yo interpelo al vecino el vecino me va a decir ¿pero de qué me estás acusando? ¿qué me estás diciendo? Si ella siempre vino si ella es una regalada que vos sabés que siempre paso igual. Y ahí más o menos todos nos callamos y hacemos de cuenta que vemos pero no vemos salvo cuando llega a la justicia. le quiero hacer una consulta ustedes habilitaron un nuevo teléfono para hacer denuncias yo no sé si decir sorprendentemente ya tienen cinco casos que llegaron a ese teléfono paralelamente la fiscal Viera siempre digo Garbiña y es Darbiña Darbiña por eso siempre me entrampeo ahí la vimos en hacer una campaña poniendo su rostro diciendo bueno yo estoy encargada de la operación océano queremos cuanto antes tener un panorama más claro a todas las personas que puedan tener información sobre esto es el momento de darlas esto salir de parte de ustedes que a mí me parece muy saludable quizás tarde pero muy saludable no estoy para criticar sino estoy mirando la realidad digo en este caso habilitaron un teléfono y hay cinco casos estos casos se conexionan con la operación océano bien voy a dar una respuesta en dos partes la primera parte el salir también tiene que ver con esto que hablábamos recién del nuevo rol que tiene la fiscalía tiene la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas eso no pasaba en el código anterior con los actores de la justicia entonces también ahí hay una responsabilidad eso también genera un canal de confianza en las víctimas porque es una fiscal porque es la fiscalía que está habilitando esa comunicación la línea es la línea es el teléfono de guardia de la unidad de víctimas que siempre existió desde noviembre 2017 las 24 horas los 365 días del año que ahora la doctora Viera entendió que transitoriamente mientras que está esta operación se habilite ese teléfono es el 091 507 531 exactamente porque yo tengo una información de UNICEF que habla del teléfono 100 ese es un teléfono los teléfonos que siempre existieron de INAW y de LIMMUJERES para consultas y para poder hacer llegar situaciones perfecto este de la fiscalía es transitorio para la operación océano no obstante la gente se enteró y como decimos nosotros recepcionamos todo lo que llegó llegó información específica para la operación océano que la doctora Darviña está a cargo de eso llegaron 5 casos que no tenían conexión con la operación océano que algunos son de Montevideo y otros del interior se dio trámite correspondiente a las denuncias para que se empiece a investigar y para buscar líneas de protección para estas víctimas y algo que lo he dicho en otras notas y lo voy a decir aquí también también nos ha llegado llamadas de personas molestas porque porque había una línea de preocupación o porque por qué las instituciones se dedican y lo voy a decir textual a defender a estas chiquilinas sí sí lo dije de la manera más políticamente correcta hubieron otras llamadas hubieron al menos tres llamadas la misma persona distintas personas lo digo porque me parece que eso también es parte del termómetro que hay que mostrar eso es parte del mito eso es parte de lo que no nos permite ver lo que está pasando si nosotros ubicamos la responsabilidad la culpa y la vergüenza en las chiquilinas que estamos hablando repito menores de 18 años que muchas veces las relaciones se dan además de la retribución económica o de otro tipo con personas a veces voy a poner este ejemplo de 13 con 55 ¿no? o de 16 con 50 ¿no? digo esto para también desmistificar esto de que no debe haber sido un noviecito que tiene y también esto del mito del novio el mismo ejemplo que puse hoy la chiquilina de 13 con el vecino que la ayuda hasta la propia chiquilina puede llegar a decir en algún momento es mi novio el año pasado tuvimos una situación de una chiquilina que llegó al Pereira a tener su bebé y su novio que estaba esperando era un señor grande 50 y algo ¿no? entonces en esto también tenemos responsabilidad porque no y hubo otro caso en un taxi donde la chiquilina gritaba es mi novio es mi novio ante un incidente de violencia sí porque porque en esta porque se genera una relación de sometimiento claramente donde hay una superioridad también de manejo psicológico de madurez de todo en la vida que bueno que se genera esa relación y que pasa antes de tener que despedirte Solari porque el tiempo es tirano en televisión ¿ustedes tienen suficiente personal? bueno nosotros la fiscalía emprendió una enorme reforma que lleva dos años y medio en noviembre va a ser tres y en realidad la demanda se fue afinando o sea lo que se trabaja ha sido sostenido el número de denuncias que crecen y eso hace que no solo la unidad de víctimas los equipos fiscales toda la estructura de la fiscalía necesita de una proyección porque todo esto se hizo con magros recursos de una fiscalía que venía totalmente diferente en su rol en otra como diríamos en otra totalmente que o sea pasó a tener un cambio de 180 grados y eso hace esos cambios implican por ejemplo para que las víctimas entren por un lugar distinto que los indagados vaya si será importante hay que reformar las sedes fiscales esos son recursos para que se tomen denuncias en las sedes fiscales hay personal administrativo hay abogados que apoyan el trabajo de investigación de los fiscales y la unidad de víctimas hoy cuenta con 27 técnicos en todo el país que claramente a medida que va aumentando las cargas de trabajo en las fiscalías y el número de víctimas vulnerables 27 todo país 27 para los 19 departamentos si como los 300 espartanos contra jerges son 300 quiero reconocer las termópilas en la fiscalía es así tremendo fiscal Mariela Solari recordaba no soy fiscal perdón Mariela Solari tiene razón es directora de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía general de la nación recordaba cuando hace unos años hacíamos un contacto telefónico entonces periodísticamente claro que sí y usted recién empezaba con esta historia ahora se la ve dúctil ducha enfrenta a todo tipo de interrogatorio no se equivocó creo que no muchas gracias hasta la vuelta muchas gracias gracias por haber venido hoy y seguimos por supuesto atentos sin perjuicio de lo que haga la fiscalía y como se maneje en los medios UNICEF ha decidido relanzar su campaña contra la explotación de menores así que se volverán a ver esos afiches en los que se pretende desnaturalizar y entender que todos tenemos que tener claro que estas menores en su mayoría son mujeres también hay varones son víctimas forman parte de las víctimas y nunca se justifica su posible prejuiciosamente pensada provocación se me fue el tiempo pero yo preguntaría simplemente preguntaría si una chica que tiene 18 años y dos meses no es tan víctima como una que tiene 17 y la ley sin embargo nos pone el límite ahí pero bueno lo dejo ahí para que todo el mundo haga una pequeña reflexión es cierto bueno creo que tenemos que volar que volar creo que sí nos vamos agradeciendo a nuestra invitada al primer móvil de Verónica Chevalier la idea era enfrentar bueno un simulador un simulador de vuelo ayer yo creo que lo del lo del alcón peregrino la dejó altamente motivada la dejó en el aire la dejó en el aire ahora sabe que un simulador es interesante porque es de verdad no sé te choca te choca de verdad no sé vamos a ver cuánto destruye Verónica Chevalier vamos a ver a ver ¿cómo destruye? usted se va a llevar al aeropuerto puesto así ¿cómo le va compañero? muy buenas tardes no por ahora no puedo no no puedo destruir nada por ahora porque estamos en tierra firme por ahora se los digo desde ya es verdad le agarramos como gustito y bueno estábamos guardando esta sorpresa para que llegara con el buen tiempo por fin estamos acá con Agustín con Guzmán para que nos cuenten acerca de diferentes cosas que se hacen también en el aire y que uno no tiene tan identificadas como por ejemplo aprender a hablar uno dice sí parece muy fácil me subo al avión todo parece sencillo pero bueno acá en Montevideo se puede aprender a volar y también se puede decidir hacer un vuelo que puede ser como una experiencia particular para celebrar algo alguien que nunca voló y por otras cosas por eso estamos con estos compañeros de Aerosur y también de Times Fly gracias por recibirnos por favor muchas gracias a ustedes bienvenidos televidentes bienvenido Aero estamos acá Aerosur es una escuela de vuelo que está acá en Carrasco operando desde el 2013 hace 7 años que estamos acá bueno es una escuela de vuelo que acompaña al piloto y al aficionado de la aviación tanto en su formación como en su post carrera digamos uno se recibe y luego sigue en contacto continuo con la escuela y bueno Aerosur va a ganar redundancia la escuela de vuelo forma a los pilotos tanto como alumnos como pilotos privados como pilotos comerciales y como también instructores de vuelo para la última fase digamos de la carrera y esta es la buena noticia vio que cuando uno empieza a manejar le dice subite al auto esto es el encendido y uno dice en serio tengo que arrancar acá tenemos primero un simulador que es lo que estamos viendo en imágenes contanos que estamos viendo estamos viendo un simulador de última generación traído hace muy poquito tiempo a Uruguay bueno el simulador como bien dijiste vos nos permite tanto digamos la formación de pilotos como una vez que uno se recibe por ejemplo van surgiendo dudas van surgiendo situaciones que digamos que no las podemos recrear en el avión venimos aquí al simulador y bueno nos sacamos esas dudas nos entrenamos en determinadas situaciones que sería muy difícil simular yo quiero que aproveches por ejemplo ya que se va a estar mostrando ahí estamos en un día lindo pero a ver complicala exacto lo que podemos hacer acá por ejemplo es por ejemplo que se crucen perros en la pista mostrarnos a ver por ejemplo un día nublado o con mucha niebla lo que hacemos ahora es bajar las condiciones meteorológicas prácticamente a cero como ves tenemos quizás que 20 metros 30 metros de visibilidad horizontal entonces eso nos permitiría hacer entrenamientos o situaciones de fases del vuelo si fuera de noche se puede también si se puede cambiar la hora del día tanto para el día como para la noche y bueno se puede poner lluvia trueno huracanes tenemos básicamente todas las condiciones meteorológicas para poder recrear acá en el simulador y entonces uno llega y dice hola disculpe si yo soy Verónica yo quería si fuera tan amable usted enseñarme acá a manejar un avión ¿puedo? por supuesto bueno entonces permiso ahí voy les voy a decir una cosa vieron vieron que parece que es muy complicado es mucho más complicado de lo que parece bueno yo lo que te voy a pedir a vos es que me sostengas el micrófono acá al que no me va a estar ayudando porque ahí va gracias y que nos muevas el micro para que puedan escuchar porque lo que vamos a hacer ahora es arrancar rápidamente ¿cómo vuelve un avión ¿crees? para que tengas naciones básicas el avión lo tenemos acá este es el avión exactamente igual al que vamos a volar ahora dentro de un ratito tenés el comando principal que vendría a ser el volante en el auto eso se llama comando vas a ver que tenés exactamente así hacia atrás y hacia adelante lo que haces cuando moves esto hacia el costado es mover las superficies del comando que se llaman alerones son opuestos cuando bajan una ala suben la otra y cuando suben la otra bajan esta eso hace que el avión tenga este movimiento que se llama el avión luego hacia atrás y hacia adelante lo que vas a mover es el elevador que es esta superficie de comando que tenés acá atrás cuando lo traigas hacia atrás el elevador este va a subir cuando lo empujes va a bajar el aire que viene por sobre la cola se va a encontrar con ese elevador al cual vos le hiciste presión hacia atrás y el mismo aire va a ejercer la tercera ley de Newton acción y reacción por lo tanto la nariz va a subir o va a bajar eso va a hacer que nosotros subamos o bajemos ahí voy ahí voy yo eh vamos bueno arrancamos lo que vamos a hacer ahora Vero es apagamos la luz capaz para que vean mejor perfecto lo que voy a hacer ahora Vero es darle potencia al avión le voy a soltar los frenos y vos vas a tener que anticipar un poquito con tu pie derecho en la parte de abajo del pedal vas a tener que hacerle un poquito de presión el avión se va a empezar a mover hacia adelante esto te recomiendo que lo sueltes en la primera fase de la carrera de despegue tuvimos tuvimos algunos choques previos lo reconozco perfecto ok lo que vamos a hacer ahora es voy a desfrenar el avión con esto hacia adentro le voy a empezar a dar potencia y vos vas a empezar a aplicar un poquito de pedal derecho este es el talo acordate voy ahí voy ahí voy un poquito más de pedal derecho eso un poquito perfecto ahí vas bárbaro no sabes lo que fueron las primeras veces un poquito más derecho ay no sabes cómo voy a chocar no voy a chocar no voy a chocar un poquito más un poquito más eso un poquito más un poquito más porque les cuento para los choferes es al revés se maneja la dirección con los pies entonces uno acostumbrado a manejar el auto se va a las manos y despego ahí voy voy eso perfecto bajarle un poquito la nariz hacia adelante hacia adelante perfecto eso fue danger danger un poquito más eso estoy volando aunque no lo puedan creer perfecto acuérdate a medida que vos tirás la velocidad allá se cae a medida que vos empujás la velocidad sube lo vamos a mantener entre el 60 y el 80 por lo tanto acá esto de acá exacto si ves que quiere bajar el 60 le bajás un poquito la nariz ahí perfecto lo soy un poquito cruzca no pero bueno si habían pasajeros ya están atrás tienen bolsa ¿no? sí todo con bolsarito perfecto seguimos está todo bien ahí lo que estamos haciendo es ascendiendo vemos como el altímetro cada vez marca más esto nos marca nuestra altitud de vuelo vamos a hacer un viraje por derecha ahora así que vas a mover el comando hacia la derecha ahí voy perfecto eso bien bien ahí un poquito hacia la izquierda para no sobreinclirar para no chocar digamos exactamente y que los pasajeros no se nos terminen de morir acá atrás bien perfecto seguimos subiendo ahora vamos a hacer un viraje hacia la izquierda si te parece viraje hacia la izquierda eso si ves que quiere bajar la nariz tirás un poquito hacia atrás ahí perfecto no saben todo lo que hay que mirar a la vez ¿qué hago? nivel a las alas nivel a las alas perfecto seguimos en ascenso está todo bajo control lo que pasa es que es muy sensible es muy sensible es verdad este amigo es muy sensible es cierto vos echale la culpa a la sensibilidad nomás perfecto bueno seguimos volando vamos a volver entonces vamos a hacer un viraje por derecha bastante amplio para aterrizar en la pista por la cual salimos ¿te parece? y ahí yo los pedales no los tengo que tocar ahora ya no un poquito hacia la izquierda para no solo inclinarlo perfecto en todo mi curso de vuelo nunca hice tamaño un poquito hacia la izquierda eso venís bárbaro venís perfecto me están pidiendo desesperados que aterricen muy preocupados en el canal eso ¿sigo dando vuelta? hacia la izquierda perfecto ahí está ahí vamos vamos a la pista ¿la ves ahí? siquiera me había enterado que estaba ahí ahí va ya la vi un poquito hacia la derecha un poquito hacia la izquierda y así vamos es como la calecita del parque robo es una cosa así un poco hacia la derecha ahí va y ahora es no estoy pudiendo derecha de vuelta perfecto a la izquierda y bueno así vamos izquierda bueno esta es la ventaja del simulador ¿y ahora qué hice? el avión sigue volando no te olvides hasta choque listo estoy transpirando gente no puedo más llegué bárbaro acá estamos por favor que las cámaras enfoquen esto está perfecto llegué perfecto sana y sana así fue mi aterrizaje ay por favor no estoy agotada de verdad es como si hubiera corrido una maratón pero siempre es tan mala la primera vez las primeras veces suelen ser traumáticas pero yo creo que bueno el encanto también de esto es que superemos esos traumas y nos sirvan para el futuro no cometer los mismos errores lo que tiene de interesante esto es que jamás me imaginé que pudiera ser así de verdad es como una experiencia única me lo decían antes nosotros cuando decimos que es única no estamos mintiendo es una experiencia única tanto en tierra como en aire porque bueno las explicaciones que les dimos antes normalmente la gente no la sabe y está bueno saber por qué olo en avión y cómo olo en avión así que bueno para eso estamos y valoremos más a los pilotos realmente porque esto es increíble ¿les ha pasado alguna vez de alguien que de repente viene así a la primera clase y dice no muchacho no esto no es para mí gracias sí ha pasado pero la realidad es que uno llega a la casa normalmente la persona esa que dijo que no llega a la casa se acuerda de las cosas que hizo y el luchito de la aviación le dice anda de vuelta claro y venís de vuelta y haces las cosas bien y es lo mejor que te puede pasar ¿qué es lo más común que vengan de repente hombres, mujeres, jóvenes de todas las edades ¿quiénes son los que se animan más? mira en los últimos años digamos ha habido un espíritu bastante aviador digamos del género femenino el cual yo la verdad que apoyo rotundamente porque tienen que haber más mujeres en cabina aparte de las tripulaciones que son de a dos justamente las mujeres digamos que le dan ese toque femenino a la aviación como este un choque femenino te voy a tener que cortar porque nos tenemos que ir pero vamos a seguir hablando porque ahora me voy a subir al de verdad y lo voy a pilotar bueno ya venimos como dice se vacunó por favor pero que ponga fe nos vamos y a la vuelta esto se transforma en esto pero de verdad ya venimos bueno espectacular gran apoyo de los compañeros detrás de cámaras al material de la compañera un aterrizaje los vi estaban todos mirando un aterrizaje pero aterricé bien desde allá en la primera guerra mundial bajaban así una cosa espectacular le voy a contar a usted y aviso que para el último bloque la tenemos volando y pasa la línea Maginot no 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 quédese tranquilo va a volar de cabeza así tremendo bueno Helpline amigos primera empresa de teleasistencia en Uruguay a su tradicional sistema de teléfono pulsera que conocemos todos se agrega ahora un nuevo producto teleasistencia para dentro y fuera de su domicilio Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar de todo el Uruguay con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día Helpline 20 años junto a usted al alcance de un botón asesórese 2-707-4677 helpline.com.uy interior en instantes esta tarde y en casa EDGs el 10 10 11 12 12 12 13 12 23 24